A ver, 50 minutos de información. Amarilla Vala Lopetegui, por el cabrero de antes, pero vamos. Mira, y para el directo este sí que voy a poner lo del chatbox para que me diga quién entra y quién sale. Vale, ahora confirma si se me oye y tal. O bueno, lo puedo mirar yo también, ¿verdad? Sí, se me oye. A vosotros. A vosotros no lo sé. ¿Se os oye a vosotros? No. No. Vale. Vale. Ok. Vale, estamos aquí configurándolo todo. Crash for Smash, Dante. Mira la gente, ¿eh? Dios, hay muchísima gente. Medio millón de personas. ¿Y a vosotros? Claro, esa es la cosa. Es que tengo que configurar aquí. Creo que a vosotros, ¿no? Hola, 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 hola. No, ¿verdad? Vale, voy. A ver. Vale. Un momento. Sí. Escribirla. Si quieres, sí. A ver. No sé si va a decir algo, no sé el que... Nada, que estábamos hablando entre Messi y Cristiano. Ahora sí que despille el sonido, perfecto. Ah, ya se nos escucha. Perfecto. Pues ya está, ya estamos aquí. Nada, que era lo de que yo creo que quería ser más significativo Messi que Cristiano para los partidos. Básicamente porque Messi te puede hacer dos jugadas, acepta un pase y meterle luego y dejarte para que metas gol. Pero Cristiano al final es el que hace los goles. Si no tienes a alguien que te haga los pases y tal, no... No, esto. Y yo creo que por eso podría seguir siguiendo, eligiendo antes a Messi que Cristiano, yo. Yo al menos. Es mejor, es mejor. Es verdad que Cristiano tiene cosas que Messi no tiene, pero... A ver, ya, no sé qué más iba a decir. También pienso que el Barça está... O sea, no tiene sentido. Lo dijo el otro día, mano... ¡Hombre! ¡Hola, hola! ¿Quién llega justo el tiempo? ¡Hola, buena! ¡Hola, buena! La verdad es que es muy injusto tiempo, pero bueno. Lo dijo, fíjate, lo dijo el otro día... Este... Lo diré. Manolo Lama dijo, si es que está lleno de incompetentes. Messi, está lleno de incompetentes. Pues, a ver... Porque entre... O sea, tienes que ser muy malo para que con Messi no ganes un partido. Y tienes que ser horrible para que con Messi te metan cuatro. Escúchame, Griezmann no es... No tiene nada que ver... Con el del Atleti, yo creo que... Del Atleti... Eso sí. Nada. Pero algo tienes que sacar de él. El problema del Barça ahora mismo es la defensa. Vale, la que está cayendo... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no...? ¿Por qué no rinde? ¿Por qué? Porque no es su posición. Griezmann tiene que jugar de segundo delantero. Claro. Por detrás. Pero es que... Claro, ahí no juega. Es que ahí no está jugando. Nacho. Dime. Ahora cuando puedas al directo, en plan, aquí en Discord. ¿Te comparto por Discord? Sí, mejor. Porque no puedo verlo por la tele. Perfecto. Yo lo voy a ver en el directo, ¿eh? Vale. Sí, yo estoy desde el canal de este de... De Nintendo, el oficial. Estamos medio millón de personas. Un momento. Porque... Sí. Te comparto ahí directamente. Medio millón de personas. ¿Que no está viendo un millón de personas? ¿No está viendo un millón y medio de personas? No, medio millón. Pero esto es en el canal... A nosotros, ¿eh? Esto es en el canal oficial. No, hombre, a nosotros no. Ah, bueno. Luego se meterá José por ahí por el chat y... No, vale. Eh... ¿MDLR o Hippie? Elían no sabe lo que es MDLR. ¿Cómo, cómo? Sí, MDLR. ¿MDLR o Hippie? O Cáñez de ahora, más o menos. Ah, vale, vale. Sí, medio gitanillos, medio... Yo digo MDLR o Hippie. A ver, pues... ¿Con cuál nos quedamos? Hippie. Claro. Sí, pero no, muchísimo antes. Vale. ¿Gamer o Pijo? Yo por lo menos. ¿Gamer o Pijo? Gamer. Gamer, ¿no? Sí. ¿Niño o Rata? Sad Boy. Sad Boy. Niño o Rata. Sad Boy. Niño o Rata, tú que... Un finito diciendo... Eh, me he suicidado, me he suicidado. Voy a llorar, voy a ir. Dice la... Como en un científico de Wild 2, si pongan Gameplay, la suicidación. ¿Cani o Rockero? Rockero, obviamente. ¡Rockero! Otaku o Friki del Fútbol. Friki del Fútbol. Vamos a poner lejos. Otaku, Otaku. Fútbol. Aunque no soy mucho, pero fútbol. A mí no me gusta el fútbol. No me gusta, pero tampoco lo detesto, ¿sabes? Porque si no, no estaría con Nacho, tío. Todos los días jugando el fútbol, tío. Más de medio millón de personas, 550.000, let's go. Ah, que estás en directo. Sí, claro, claro. Llevo en directo un rato. No he hecho ni presentación ni nada. Seguramente lo resuba a YouTube, pero sin más. Aquí estamos en directo. Vale, vale. A ver, se oye aquí el directo en plan disco. El directo de la Indie Switch. Claro, pero he puesto lo que es la página web. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Let's go. A ver qué dice la gente. Let's go, bitches. Nacho, Nacho, acabas de subir la tiesta que te he dicho. Ahora dice que persiguen a los neo, la palabra de alemán, palabra alemán. No lo supongo, a lo mejor no se puede decir en directo. Que la persiguen ahora por incitación al odio, solo por incitación al odio, no por las banderas de un señor dictador, ni nada del estilo, ni que enaltecen a volver a esa época. O incitación al odio. Supuestamente. Se llama principio tipicidad y significa que no se pueden castigar aquellos hechos que no estén contemplados en el código penal. Ah, entonces en Alemania que prohíben esas banderas y esa ideología, aquí no lo podemos prohibir. Porque en el código penal no está puesto, pero no se puede cambiar el código penal, claro. Es que, cuestión distinta que una persona con sí de caer, pero decir insultar al rey no se puede. Pero hablar de meter a judios en un sitio, sí. Yo de verdad que cada día entiendo menos el mundo. Yo también. Ay, Dios mío. Ya está, empezamos. Ya está, ya es que está. Bueno, me han metido... Las fichas de salida y otra información presentes en este vídeo están sujetas a cambio. Para... Vámonos. Pacho, lo voy a poner... O sea, tengo el directo puesto, pero... Me meto en el disco para verlo. Perfecto. Sí, yo también, porque lo voy a ir con delay y... Y tengo directo, ¿eh? Sí, vámonos. Vámonos, vámonos. No actual game footage. O sea, que esto es vídeo, solo. Sí, que no es gameplay tal cual. Este es... No, todavía no se vea nada. A ver, a ver cuál es. Pira. Pira. Esto me suena, es que me suena este juego. A mí también me suena, a ver, no sé lo que es. Es Monster Hunter World. Sí, sí, tienes de una pinta, pero... Sí, porque esto me... No, hace poco no. Es de Final Fantasy, por cómo está la estética. Es Hunter World, pero... No, no es Hunter Rise, que no ha salido todavía, Leon. Ah, no, todavía no. Yo creo que no ha salido con esto. Sí, eso sí. Eh... Paula se raja y dice que va a verlo con los colegas. Se ha marcado un José. Siento, José. A ver, ¿qué es esto? Yo creo que no es el Monster Hunter, ¿eh? Empieza fuerte, también te digo, ¿eh? No empieza el 13, ni hostia. Yo creo que no es el Monster Hunter. Es que me parece más como... Tiene una estética un poco Final Fantasy, ¿eh? Sí. Sorry, Rex. Paira y Rex. Bueno, parece que ahora un poco escena de Kingdom Hearts, también te digo. Sí. Lo siento, no te lo voy a decir porque tengo una invitación para unirme a más. Ah, es el nuevo personaje de Super Smash. Y esta tiene que ir a... Pero qué leche. Mira. ¿Esto es Super... ¿Esto es en Mass Bros? Sí. ¿Esto es en Mass Bros? No, pero... No jodas. Esa es la traducción que hemos visto, no. Esto ya sí. Esto sí es Super Smash Bros. Sí, esto sí, claro. ¿Qué es esta tía, tío? Qué cosa es, tío. No tengo que ser de que ver. ¿De Dragon Quest? ¡Ojo! ¿Es Quartal? ¿Deberías saberlo tú que ha jugado, rato? Pues sí, puede ser Dragon Quest. Este sí no es Dragon Quest. ¿Quiere de mis cosas? O sea, son los típicos Zelda. ¿En Super Smash están todos? Hasta Solite Snake, de Medallier. Sí, sí, ahí... Sí, pero que no han añadido a nadie nuevo. Digo, estoy mirando a ver si han añadido a alguien nuevo. ¿Mithra? También se une Mithra. Verás. ¿Esa es la...? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguien? Claro, ¿no? ¡Ah, no! No sé quién es tampoco. No lo sé, no lo conozco. Oye, ¿ahora por qué no lo oí? Sí, lo voy a mirar. Mithra y Pirra, ¿no? Claro, es que tendría que abrir. Es que está el sonido, Nacho, creo. No. ¿Sí? ¿Vosotros lo escucháis? Eh... Yo sí lo escucho. Claro, tienes un... La propia llama... La propia compartición para regular el volumen. Espera. Voy a quitar esto. ¡El Xenoblade! ¡Lol! ¡José tiene que estar flipando! No, pues no... Pues no lo escucho. Bueno, da igual. No pasa nada. ¡Lol! ¿Sí? Oye, pues no están mal los escenarios, ¿eh? Agua para la música. No lo puedo escuchar. Muy triste. ¿Por qué? Es que no sé por qué. No sé. No me deja escuchar. No me dais. No me dais. Sal y vuelva a entrar. ¡Segred! ¡Aro! 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 ¿Otro más? ¿No está como muy abultada la tía? ¡Mira la espada! ¡Hostia, está guapa! ¡Sí! Este juego me lo voy a pasar en breves. El 1. Vale, pues que les han metido dos... ¿Le va a bro? No, el... El Xenoblade. Ah, es el Xenoblade Chronicles 2. Entonces, lo que están metiendo es un DLC. O sea, no es un juego nuevo como tal. ¿El Xenoblade está viendo dos héroes? Ahí está. Vale, vale. Mola traducción en español, cabrón. ¿Cómo se hace eso? A ver sus títulos. Solo puedo en inglés. Bueno. Pero está bien, ¿verdad? No, baja, baja. No, quita. Quita eso. Eh... Te nada automáticamente. Versión beta. Dale. Dale, 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 dale ahí. No, dale ahí. Dale. Vale. Todo lo que decir esto... Eh... Dale otra vez, métete. Vale. Dale opciones, opciones. Ok. ¡Onega itashimaz! Ah, pues no. Pues no te deja. Joder, vaya mierda. Yo los intento traducir, sí. Ok. A ver. Vamos a ver. Lo que hemos visto es el trailer del nuevo luchador de Super Smash Bros. Pyrrha y Mithra, que aparecieron originalmente las series de Xenoblade y Miquels. La señora de Xenoblade 2 dice, José, José, Perro, MTT, que pasarme a Xenoblade. Hemos visto a la playa y hemos flipado. No, te has visto a la mujer y te has flipado. También. Vámonos. Jossi. ¿Un huevito de Jossi o es Fall Guys? No, Fall Guys. Pero pensaba que era un huevito de Jossi, no sé por qué. Fall Guys. Sí. Fall Guys. Que va a la Switch. Que va a estar en la Switch el Fall Guys. No estaba allá y el musiquete y la delantera de la señora. ¿No estaba en Switch? Que va. Que rara es Nintendo, ¿eh? ¿Cómo no iba a estar este juego en Switch, tío? Pues ya lo tenéis. Pues ahí está. Me lo voy a piratear. ¡Ah! 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 Bueno, que llega en verano, pero si en verano este juego ya... Madre mía, tú. La que... En verano, ¿y? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oye, para eso te lo descargas piratas papes y... Uy, 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 uy. ¿Qué bien se ve esto, no? Sí, 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 sí. Pero se ve aquí luego Nintendo, pues... En la suya, ¿no? Tiene 22 minutos hasta que el sol explote y el sistema solar también se destruya. ¿Qué es esto? Pero, todo se resete, permitiendo continuar explorando mientras recuperando la información que has agregado. No se ve bien, no se ve bien. Oye, pues no está mal, eh. No se ve bien. O sea, es un juegoazo, eh. Oye, la idea muy bien, es ocultada, porque puede ser un juegoazo, eh. Ojo, ojo, ojo. Que no la caen como en otro juego que... Gen Watt. mientras no sea un no más sky tampoco es o sea es estilo que no es tan no es los gráficos de no más sky pero que no está mal no está mal ojo que se le ve que se le ve algo Nacho cuidao tapa pero bueno pero bueno dice general sabes pero bueno Nacho apaga la cámara doctor Mara no ve los directos como me conozco todas tus facetas yo soy un corderito de dios está esperando a que ponga yo la cámara en directo pero yo no quiero ver esta mierda yo no quiero ver esta mierda que por malo me lo interesa es un juego de aventura gráfica vale en el otro juego investigarás una rumor supernatural después de una muerte misteriosa para liberar a estudiantes de una maldita siniestra una muerte en suspenso hay que investigar una muerte de estos sonidos muy extraños no sé si no no sé si no no sé si no puedes descubrir quién es el culpado antes de que sea demasiado tarde o sea que juego de este tiro es muy bueno ¿cuál? el fue Enix ¿Fo Enix? si que es un abogado ¿qué juego me dijiste de esa mierda? que lo tengo ya apuntado en Famicom Detectivo Club The Missing Air en Famicom Detectivo Club The Girl Who Stand Behind hay dos versiones ah el trine el trine los pre-orders comenzan hoy en el Nintendo eShop The Missing Air y otra cosa más dos versiones del juego el nuevo age of battles se comienza ¿eso qué es ahora tío? no lo sé ¿qué es esto tío? ¿de las sofas? de las sofas en las suites tú en los imaginas no me le ven no así ¿te imaginas? esto sí parece Down West no, no lo es sí Nobunaga Oda ¿Sekiru? sí 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 no, no, no no, no no, no sukeban ¡Venga! ¡Quién! a mí me suena que este juego estuvo para la Nintendo o sea, para Nintendo no, para la Wii este estaba para la Wii hace mucho tiempo sí no conozco la de esta saga, ¿eh? la última entrada de la franquicia de Samurai Warriors viene a Nintendo Switch pero... no, no me atrevería a mojarme por él del periodo de Sengoku, como la serie ahora brinda el brillo en Nobunaga Oda en Mitsuhide Akechi. Los diseños y los visuales han sido revampados para este instalamiento. Descubra los movimientos de alto octavo en electrifizando 1 vs. 1000 batallas en Samurai Warriors 5, slashe su camino hacia Nintendo Switch, Summer 2021. No, lo están dejando para el final, lo mejor. A quien le importa esa... ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es como el octopo de otra vez? ¿Legend of Mana? 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 Sí, estos son los de Final Fantasy y eso. ¿Legend of Mana? Pues este sí me interesa, sí. Antes de descubrir la mapa del mundo, está vacía. Durante tus viajes, vas a encontrar objetos especiales llamados Artifacts. Artifacts. Ponerlos en la mapa para traer ciudades, dungeons y otras tierras para la vida. O sea, tienes que ir construyendo. Se están quitando rápido los huevos normalitos, dice José. Vale. Joder, pero demasiado rápido. Sí, sí, sí. ¡Joder, pero demasiado rápido! Pero... No sé, bueno. Sí, es ataque por turno, ¿eh? A mí no me renta. A mí tampoco. A mí sí. Pero vamos, que entiendo que no rente. Ah, y es un remaster esto, ¿vale? Joder, encima... Joder, con Xbox One X y los remasters. Me cago una. No quiero que el original, tú. No lo sabe hacer remasters, tío. ¿Legend of Mana? ¿Legend of Mana? ¿Legend of Mana? No, pero no es... ¿Humana? ¿Legend of Mana man? Si es... Si es legend of Mana. ¡Me interesa este, eh? Uy... ¡Uy! Este se me toche, eh? Esto se me toche, eh. 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 ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡José! Sí, sí, sí. Aquí está el Capcom. Sí, 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 sí. ¡No, alañas, no! ¡No! Este se ve muy... ¡Ojo, dices! Sí, sí, sí. Este, 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 este. Venga, se ve, ¿no? Sí. A ver, se podría ver mejor, también te digo. Hombre, la Switch es una consera portátil. Sí. Claro, no puedes pedirle mucho más. Se ve bien. Parece que la Switch se ve muy bien de hecho. Sí, se ve muy bien. ¡Mira eso! ¿Qué es esa jugabilidad? No sé. A ver. Ah, el Mutru. El Mutru. Es por turnos, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. Es el Mutru no es por turnos. Tiempo real. Tengo importantes noticias. Por fin ha empezado. No. 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 No, no. 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 No, no. 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 No, no. No, no, no. Ah, vale, quediste tú, Nacho. Sí, te lo dije. Claro, claro, este no ha salido todavía, salió la demo. Vale, vale, vale. El juego todavía no salió, el juego sale en un mes o dos meses. No sé, lo dieron a ver. Las monas chinas, ¿eh? En marzo el 26, enero, febrero, en marzo, el mes que viene el 26. Perfecto, pues ahí estaré yo. ¡Hola! ¡Hola! Ahí está José ya con la milla de teléfonos. Una tercera Switch. Eso fue el primer tráiler de Monster Hunter Rise, de Capcom. ¿Cómo se van a afrontar a estos monstruos ferociouses? Estén acostumbrados por el primer tráiler de la serie de Monster Hunter en marzo del 26. ¡Mira ese dragón! Luego, por favor, vean esto. Hoy, por favor. ¿No es ella? Por Dios. No, tío, no, un puto Mario World. ¡Wow, qué guapo! ¡Mario World, el ser humano! ¡Qué guapo que quería toda mi vida! ¡Qué guapo que quería toda mi vida! ¡Qué guapo que quería todo mi vida! ¡Cómo no me jodas! ¡Dios! ¡No saben qué hacer, tío, Mario! ¡Guavísimo! ¡Ahí, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que han visto que la Golfit está en auge. Y dice, vamos a hacer Stomps con Mario cuando jugando al Gol. Vector, Mario lleva en auge 100.000 millones de años. ¡Wiii! No, el Golfit. ¡Ah, el Golfit! El juego. Vale. El Golfit. El juego del Golfit. ¡Tú qué haces, tío! ¡Qué pesados son, 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 tío! ¡Qué pesados son! ¡Qué pesados son, tío! ¡Para un completo, ¿sabes? ¡Claro! Esto puede ser un minijuego del... ...del Juegos Olímpicos o de eso. Eso es un limpio, ¿no? ¡Hostias! Pues eso sí que está guapo. Un juego de Juegos Olímpicos. Como en la Wic había un... ...no parecido. ¿Se tiene que correr hacia el hoyo o qué? No sé, no hay ni idea. ¡Hala! ¡Esto sí me está a gusto, ¿no?! ¡Pero tío, no me jodas tú! Un puto golf, si es que el gol de por sí del deporte ya es horrible. ¿Te imaginas en un juego, tú? De Mario, sí Lo mejor que juego es un Wal-Willy ¿Tú por qué no me enseñan más un Wal-Willy, coño? ¿Pero qué cojones es eso, tío? Ya no saben qué hacer, ni nada ¿A ti no me disto, mira? ¡Bueno! ¡No me lo mencionas! ¡No me lo mencionas! ¡No me lo mencionas! ¡No me lo mencionas! ¡El lore supera TASO, seguramente! ¡Ah, y tiene también algo de habilidad! ¡Me encanta! ¡Mario Golf, tío! ¡Junio 25! ¡Me giras a la mano por culo, coño! ¡No me lo saquéis! ¡No me lo saquéis! ¡Queremos Zelda, hijos de puta! El nuevo juego en la serie de Mario Golf ¡Juegas, tío! 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 ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya está tu me voy a pillar a Nintendo Switch para pillarme este juego! ¡Juegas, tío! ¡Pero la puedes semular en la ordenada! ¡Juegas, tío! ¡Juegas, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Y con el sonido, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es una buena! ¡Ya está! ¡Me voy! ¡Me voy a ir a por agua, chavales! ¡Oh, tío! ¡Esta que tiene ya, Nacho! ¡Que se lo mejor sea mejor de Tetel Games! Perfecto ¡Se me hizo un pezón, eh! ¡Cuidado, tweets! ¡Gangster, suís para el Mario Golf! ¡Oh, qué a mí! ¡No! ¡Pero para el Monster Hunter, qué va a hacer es! ¡Oh, no! ¡Si tiene un PC de la NASA, lo puedes tirar! ¡Tiene un buen PC! ¡Pero cuál quieres semular en él? ¡No sé! Tú jugaste el Zelda en el PC, cabezón. Sí, pero la Zelda tiene 4 años ya. Ya, metes a la 1 y... Por ejemplo, la demo de Monster Hunter, pero luego el juego completo es mucho más complicado. A lo mejor se puede, pero tienes que tener muchísima suerte. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé si es lo que es. Eh, pues... ¡No! Cuidado, eh. Un poco turbio, eh. No me he perdido nada, ¿no? Bueno, son muy contentos. ¿Pero qué es esto? No, no, no. Se han fumado muy canuto, eh. Sí, sí, sí. El Kojima, como siento que está trabajando. Travis Touchdown. ¿Qué? ¿Alien? Travis Scott. ¿Qué? No sé, pero no me gusta, eh. No imagino los 3. Este tiene mucho nombre. Esta sala tiene mucho nombre, chavales. ¡Uy, sí! Ya sé cuál. Tú me lo dijiste, mancho. Creo que sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Lo he deshabilitado. Si perdí. ¡No! Y por razón! Solo antes? ¿Qué raro, no? Pared. Tú no huele a una pinza del juego en plan... ... Solamente te va a ser bien. Sí, 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 sí. ¡Mira, mira, eso! ¿Qué es esto? ¿Pero tú, habéis visto cantidad de modalidades que tiene el juego? Sí. Oye, pues no está mal, ¿eh? Elon tenía por turno, elon tenía por turno, Sector, pero también es acción a tiempo real. Y cabrónita, si no sé qué. No puede que esté malo el juego. Es un Cell Row, ¿no? Pero para Switch. Sí, es como un Cell Row, un nectrono de muchos géneros, no morgino tres, ahí está. Hombre, no me compares. Vamos, por Dios. Un Zelda, un Pokémon, tío, por favor. Un Pokémon, por favor. Por favor, por favor. Pero ¿quién es ese? ¿Vuelve Raminos? ¿Por qué no viene Raminos? Llama de él, que estáis jugando al Apex, tío. ¿Qué hacen jugando al Apex? No vaya, voy a mandillar un mensaje. ¿Qué es esto? ¿Ese es también? ¿Esto qué es? ¿Qué es como un... Primera persona? ¿Qué mierda es esta, tío? O sea, lo dije antes y me dijo que no. ¿Y eso? ¿Pero te dio alguna explicación o...? Digo, o sea, me dijo no, ¿no? ¿Por qué estás jugando al Apex? Oye, ¿está intentando estiriendo yo? ¿Tú entiendes mi punto, no? Sí, sí, claro, claro. Sí, esto es una peda de año, ¿tú? Claro. No, 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 no. No, tampoco, pero... Bueno, claro, pero no, es que a lo mejor... Es que a lo mejor es único en la historia si ha mencionado de Zelda o de Pokémon. Claro, pero guapo. Claro, ahí, ¿qué? Hay un nombre directo. A ver cuántas personas siguiéndolo, verás, no lo quiero mirar tú. No, 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 no. El feminismo vuelve a ganar, chicos. El feminismo vuelve a ganar. ¿Desde cuándo? ¿Qué es eso, he fumado para hacer esto? No, a ver, este también me resulta curioso, ¿verdad? Está bien. Miras a Harley Quinn, tú. De nada, vamos a jugar a este entonces, ¿no, Nacho? No, hombre, no. Vamos a jugar a este. Sí, pero esto es de edad de seis meses, ¿eh? Sí, eso es. Sí, ya más, ya eres adulto. Este juego es para los jóvenes gordos pederastas, ¿eh? Eso es para los jóvenes gordos pederastas, ¿eh? Madre mía. Pero esto es para los jóvenes pederastas, este juego. ¿Qué? ¿Qué realista? Este juego es para los jóvenes, ¿eh? No importa lo que sea. No importa lo que sea. A ver si me quedo en los zapatos, ya duyeo todo el día. DC Superhero Girls. Team Power. Es de DC. Es de Nintendo Switch. Jun 4. Claro, pero eso está... Es de Nintendo Switch. ¿Qué es eso? Vamos con el Nintendo. ¿Qué estás preparando para la batalla? ¿Qué es esto? no ahora tu haz el puto toa del dark souls de bloodbomb si si el puto de zombies no ah en verdad plantas contra zombies verdad plantas de zombies lol bien visto bien visto si 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 este no esta mal este si porque este es bueno pero que plantas contra zombies es este que es eso si no viste cuando sacaron el nuevo juego es asi osea lo puedes controlar a los jugadores y tal claro no es por turnos claro claro pero este ya lleva lleva a saltar unos ya asi de ser tematicas eh jajajajaj pero porque les he dicho que este no esta mas osea en vez de ser por turnos controles a al zombie o la verdad si lo controles a los jugadores no si si te lo juro te lo juro osea la ramiro ah pues puede ser porque ramiro me lo dijo tambien pues que lo haces por favor pokemon por favor nooo que bien otro juego de 6 meses nintendo mitopia y ataque por turnos si si parecen los muñecos de de cuando hacia ah vale los muñecos de mi claro los del mi y 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 ¿Vale? Sí, este juego tiene una pinta azada Hombre, encima contigo ese de los griegos No No Sí Venga, por favor Venga, por favor No, tío ¿Qué es esta mierda, tío? ¡Ninja Gaiden, los tres! ¡Ninja Gaiden Sigma! ¡Ninja Gaiden Sigma 2! Sí, 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 eso ya me renta ya más Sí, ahí está No llegáis, son muy buenos Pero esto es... Pero esto es un remaster, ¿no? ¡No! ¡Ninja Gaiden! ¡Ninja Gaiden! A ver, no se ve como tal como un remaster, ¿eh? No Pero, tío, si esto lo juegas, esto es la Play 3 Y a la 2 Y a la 2 Y a la 2 ¡A la 2 Por favor! ¡Un Pokémon, por favor! ¡No! ¡No! ¡Noo! ¿Qué es esto ahora, tío? ¿Qué es esto ahora, tío? Es celda, pero es una... Vamos. ¿Tú qué es esto, tío? ¿Dónde me he sentado, tú? Es una expansión. 20 y pico euros, no. No, no se sentó. Por favor, Pokémon. ¿Pero qué es eso, Lego o qué? Mírales, por favor, parecen Legos. No, por tú no, no. Otra vez por Enix. Ese parece Dragon Quest. Ese sí que parece Dragon Quest. No lo que hemos visto antes. No sé, claro. Z, 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 la expansión de esta. Pues sí, la verdad. El nuevo trailer para Bravely Default 2 va a ser revelado seguido de esta presentación. No me jodas. El juego puede ser preordered en Intentation. No, se acaba. ¿Ya se acaba? No, quedan 10 minutos. ¿Ya se acaba? No, quedan 10 minutos. Pero no, 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 no. No, 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 no. Máximo, chavales, máximo. Máximo, mínimo, fin. Pues el original. Este sí que me ha rentado, por de coña. Este me ha rentado. Sí, pero se da con la misma dificultad, cuidado. No, 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 no. ¿Y eso, aquí? ¿Aunque solo un logo, tío, como el Ragnarok? Un puto logo, tío, que no es de Hiddy, y ya está. ¿Algo? Algo, algo, algo. ¿Qué es eso, vale? Ah, la Switch. ¿Apex Legends? Me cago en todo el. Ah, vaya mierda. Me encanta Apple Legends en una Switch. ¿Qué es eso? 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 Yo no conozco el TITANFORMONO hasta que no habló. Sí, ya lo ha jugado TITANFORMONO. ¿Has jugado TITANFORMONO? ¿Has jugado TITANFORMONO? ¿Has jugado TITANFORMONO? No. No, si este juego tiene una buena ventaja. No, no, no. Bueno, es la mejor batalla ya en Nintendo. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cómo está en la vida de la vida. No. No, 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 no. Por favor. No, no, no. No. No, no. No, no. El desarrollo está avanzando y tendremos que traerles algunas nuevas informaciones este año. Este año no hay información. ¿En serio no vas a hacer esto? ¿En serio? No creo que sea tan rata, ¿no? En este juego de Legend of Zelda llegará a Nintendo Switch. Por favor, mirad. No lo puedo decir. Mi Zelda favorito. Es que hay guasur. No, no lo puedo decir. Un remake para Switch, ¿no? Este mi Zelda favorito. Para Switch, sí, supongo. No, no lo puedo decir. Vale, este sí me renda. A ver, ¿no es el primero? No. Skyward Sword HD. 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 Lo que has visto es la Legend of Zelda Skyward Sword HD. Este juego originalmente lanzó en 2011 en el Wii console. Es su favorito. Es su favorito también. José, ahí estamos. Hoy no duerme. Hoy no duerme, José. Claro, pero... Vamos a ver lo que han hecho con lo de Bersos de Wild 2. Sí. Ahora no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Que no lo entienden y ya está. ¿Qué te calles, tío? Que yo voy a pirater el juego. Que yo no tengo los Nunchaku. ¿Qué? Que yo quiero un 3 de nuevo de Pokémon. Como te dije, hermano. Quiero ver... Quiero ver el Pokémon. De los que vemos ayer, cuántos han salido? ¿Han salido? Pocos, eh? Muy pocos. Muy pocos. 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 Los mismos ojos, ¿eh? Sí, 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 sí Mira qué ojos tiene, tú Little Bulldy se llama Apostunearlo también Joder Lamentable, dice José Pues sí, tío, que me salen esta mierda No me saquen un Pokémon nuevo Ya lo sé Un remake, tío, que sí que es Son muy pesados con los remakes y remasters, ¿verdad? Pero un remake del Platino, si es lo que se rumoreaba Yo quería eso Yo también Pero bueno, han mencionado el versador de World 2 De aquella manera, pero bueno, me sirve Y el remake del Skyward Sword Sí Bien, no ha habido un remastre o un remake del Skyward Sword, ¿verdad? No, que va Vale, perfecto Está para Wizz, ¿o no? Bueno, ahora está para el suelo Me quedo gracioso Yo sé, no sé, no sé, no sé, no sé Sí, es más gracioso, tío El pasajero ese Esa, esa es una profesora No digas nada, no No, no voy a decir el nombre Mejor Aunque tampoco hay que ser muy listo para saber que solo tenemos dos profesoras No Sí No, tiene bombas, es verdad, tiene bombas Pero sabes, tú sabes a quién me refiero Pues por suerte, por desgracia, sí Tu, 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 tu mujer Exacto Esplatoon 3 Esplatoon 3 Esplatoon 3 Como lo ha jugado a tanta gente, ¿eh? Ya está, y esto se acaba ya, ¿eh? Queda un minuto Sí No, se va a comenzar la otro, pero... Un poco de un clic Sí es igual que el otro puto juego Es igual Es igual El primero era igual Yo creo que... Había uno, el primero, pero... No sé si hay un segundo, entre medias Encima el domingo, pita costar Deje, no, me toca de la toca de la polla Y no me ponen un Pokémon Pues pones esta mierda Es que no me jodas, tío Mira, pude mirar el chat, Nacho, a ver qué ponen El de... No, baja, baja, baja Que está, que está parado, está parado, ¿eh? Baja, baja, baja Un Pokémon Un Breaking Bad Sí Sí No lo ha llegado 202, ¿qué? 2022, ¿qué? Splatoon 3, 10, 10, 10 Pokémon, ¿quéis? Pokémon, tío ¿Pokémon tienen su propio Direct? Pokémon Direct Claro que sí, ¿eh? Sí puede ser Sí, men no sé Sí, creo que sí Creo que Nintendo hace su propio Direct para Pokémon No ha habido Bayonetta 3 No ha habido Metroid No ha habido Pokémon No ha habidoUN JMW Aaaa' Pero lo de Zelda han puesto Han recogido un poco Con el remaster Sí, sí Algo han sacado al menos Pero tío, porque a mí No me jodas Ni el Mario Kart Tampoco Ni Mario Kart tampoco han sacado ¿Quién se va? No, nadie, nadie Entró a mi madre a decirme que me cae ya Así que vamos a despedirlo Ahora me quedo con ustedes No Pokémon, triste dice 2 de 10 La verdad que ha sido un poco mierda La verdad, vamos a como sea Yo me lo esperaba, algo así Me he suscrito al canal de Nintendo Me gustó solo por... Pues le daba dislike Venga, dislike Me suscribo pero le doy dislike Así que nada Un saludo para los que lo veáis Se han diferido Un abrazo fuerte Y no te toques esta noche José Y adiós Y nos vemos por aquí En dos días como tarde Con otro evento De la Blizzcon Que seguramente sea mejor que este La verdad Pues seguramente Bueno Me llevaré menos de atención Porque no me sé ningún juego O sea que... Claro, ni yo O sea, yo sí los conozco Pero no entiendo de eso Entonces Pero si aprendemos Blizzard ¿Qué juegos han salido? Overwatch Chica macho Ah bueno, entonces No está mal O sea... No, no, no Claro, es una empresa grande ¿Puedes sacar otro Overwatch? Overwatch 2 O algo O algo del WoW Y dice José Un poco decepcionante Y le han sacado El remaster Del Skyward Sword Sí tío Pero ¿Por qué solo han sacado eso? O sea, es que es Muchos juegos mierda Han sacado Joder, un Vayentra 3 Me hubiera rentado ¿Por qué no? Sé que es un Halkan Slash Que tiene que estar guapísimo No, Pokémon Dicen chicos Pokémon Direct Es la semana que viene Pues nada La semana que viene Es la semana que viene Estaremos aquí Venga, un abrazo Sí, porque tienes un PV directo Hasta la próxima Adiós